Las 10 cosas más australianas de los australianos. Bienvenidos, comencemos. Bienvenidos a The Digital Nomad Show, un espacio en donde aprenderán todo acerca del estilo de vida del nómada digital y de cómo viajar como todo un pro. En el episodio anterior aprendimos cómo viajar con poco presupuesto y en esta ocasión voy a hablar más sobre mi vida en Australia. Este tipo de episodios me encanta porque simplemente es platicar. Así que prepárate una taza de café o ve por una copa de vino y comencemos. Antes de empezar te recuerdo que este episodio está disponible como podcast en Spotify y básicamente cualquier otra plataforma digital. Así que te invito a que si no lo puedes ver lo escuches y también te invito a que si te gusta este proyecto me apoyes convirtiéndote en miembro de Juan Coronado en Patreon. Y así pueda dedicar mi tiempo completo a crear contenido para ustedes. No solamente aquí en YouTube, sino en mi Patreon, donde semana con semana comparto más información, más conocimiento y más tips para que puedas ser un mejor viajero y apliques todos los consejos que les doy allá en Patreon. Toda la información en el link que está en la caja de descripción. Comencemos ahora sí. El primer punto que quiero tratar es la gastronomía en Australia. Al principio yo decía que no existía una cultura gastronómica australiana porque me costó trabajo identificar platillos 100% australianos. En México el taco es icónico, en Alemania las salchichas, en Italia la pizza, la pasta, tantas cosas y tardé muchísimo en identificar el equivalente australiano. Pero sin duda el Begemite Toast es el taco australiano haciendo esta analogía. El Begemite Toast es básicamente el desayuno australiano por excelencia. Es un pan tostado con Begemite que es una especie de levadura muy distintivo de los australianos. Pero no solamente existe el Begemite Toast, también aprendí que el Sunday Roast es más que un platillo, una experiencia culinaria de domingo en Australia. Es icónico, hice un video sobre esto, pero no solamente el Sunday Roast sino que también está el Toasty que para mí es algo que pasa desapercibido. Pero cuando existe una palabra para algo en específico entonces se vuelve icónico. Toasty no lo he escuchado en ningún otro lado, es básicamente un sándwich hecho en una sándwichera como le diríamos en México. En una prensa para hacer sándwiches como una tostadora, pero no es una tostadora porque metes todo el sándwich completo y sale doradito y con queso derretido y con tocino puede ser que tostado por el calor. Y esto es un snack muy común en las cafeterías, en los bares también hay toasties y yo soy una persona de snacks. Así que a mí me encanta porque siempre como con prisa, entonces es perfecto para mí para comer rápido, algo pequeño y seguir con mi día. Por último está la parmigiana o la schnitzel, que esto de hecho es una palabra alemana para la milanesa, milanesa de pollo. Y como en Australia abrevian todo entonces aquí le llaman schnitti, no es una schnitzel, es una schnitti. Y una parmi o en Melbourne una parma parmigiana que es lo mismo, la milanesa pero con queso y con salsa de tomate que en mi opinión es lo más delicioso, es mi favorita. Y este es un platillo de bar por excelencia. Los bares tienen daily specials y a mí me encanta, me encanta, me encanta que me faciliten la vida. Entonces hablando de comida siempre tengo opciones baratas porque estos daily specials son el platillo del día a un precio especial, a un precio rebajado. Y es mucho más barato que comer en un restaurante y la verdad es que a mí me ha impresionado la calidad de la comida de bar en Australia. Yo soy muy de fast food y de street food y de cosas así. Entonces la verdad es que me gusta mucho porque no es nada más fast food sino que tiene una calidad superior a, si piensas comida de bar pensarías en algo negativo. Pues en Australia la comida de bar en mi opinión es increíble, me encantan los bares, son hermosos, son enormes. La segunda cosa más australiana de los australianos sin orden de relevancia es el ejercicio. Aquí eres raro si no haces ejercicio. Los australianos son las personas más fit que he visto en toda mi vida. Nunca había visto que fuera tan común hacer ejercicio o que más bien fuera no común si no haces ejercicio. Si no haces ejercicio eres una persona que se sale del molde. Y la verdad es que no sé si es la presión social o simplemente la cultura de ejercitarte y que te preocupes por tener un buen cuerpo, pero hay muchos australianos con buen cuerpo aquí. La gente aquí se ve bien y la verdad es que uno lo disfruta porque otra cosa es que es muy común que los hombres australianos estén en las calles sin playera. Y ahora que ya terminó el invierno de seis meses estoy volviendo a ver australianos sin playeras caminando. No se están ejercitando, simplemente van con su mochila como si fueran al gimnasio o yo qué sé paseando al perro y van sin playera. Y la mayoría tienen cuerpos muy ejercitados y es simplemente parte de la cultura. No es mal visto, creo que al contrario. La verdad es que me impresiona que sea algo muy notorio porque no es que sea una persona o dos. Casi todas las personas que ves en las calles tienen buen cuerpo y están ejercitados o están corriendo literal en la calle haciendo ejercicio. Yo creo que es una de las cosas que más definen a la cultura australiana, el ejercicio y vaya que se agradece. Siguiente punto, este punto lo odio y es que no hay café después de las cuatro de la tarde en toda la ciudad, al menos aquí en Sydney. Esto ya lo he dicho una y otra vez y probablemente estén hartos de este punto, pero yo no lo he superado porque para mí como mexicano, viniendo de una cultura en donde trabajamos mucho, estoy acostumbrado a una cultura cafetera a todas horas. Los mexicanos tomamos café a todas horas y no es nada más algo de México. De todos los lugares a los que he viajado en el mundo, Australia es el único lugar en donde después de las cuatro de la tarde es tan difícil encontrar una cafetería abierta. Y esto ya lo procesé, ya sé por qué y básicamente tiene que ver un poco con el estilo de vida otra vez. Para los australianos la vida se trata de relajarte y de disfrutarla, pero la manera en la que aquí se disfruta la vida es saliendo al parque, haciendo ejercicio, quedándote en casa o tomando alcohol. Y esto es algo que está ligado con el siguiente punto, que es que los australianos toman mucho alcohol. Y esto no lo tengo justificado más que con mis propias experiencias, pero después de las cuatro es tan difícil hacer otra cosa que no sea tomar si es que vas a salir. Los bares abren desde las 10 de la mañana y cierran hasta las 3 de la tarde, hasta las 3 de la mañana. Los casinos cierran hasta las 6 de la mañana y es una cultura de salir a tomar. Y eso simplemente, como lo digo, viene desde mi propia experiencia. Yo no salía tanto a tomar como lo hago ahora o no me había dado cuenta que en Australia casi siempre acabo en un bar tomando algo en algún punto en el día porque para empezar trato de ahorrar dinero en comida. Entonces normalmente una vez al día como en un bar y obviamente en un bar hay alcohol. Pero aunque quisiera no comer en el bar, digamos ahora que son aproximadamente las 6 de la tarde quiero ir a un lugar a pasar el rato o a trabajar, a editar mis videos y lo único que está abierto es el bar básicamente. Entonces este es un gran problema aquí en Australia. Para mí, para alguien que trabaja en una oficina es entendible que después de las 3 de la tarde ya no quieres hacer nada, no quieres pensar en trabajo, no quieres ni siquiera tomar café porque el café está relacionado con la productividad y es por eso que yo amo tanto el café porque yo trato de ser productivo a altas horas de la noche y mi espacio favorito para hacerlo es la cafetería. Entonces estas dos cosas han sido uno de los mayores problemas para mí en Australia. Entonces básicamente esto lo resumo a que los australianos tienen tan buena calidad de vida que empiezan a divertirse desde muy temprano, lo cual está increíble. Melbourne y Sydney son algunas de las ciudades con la mejor calidad de vida en el mundo y se nota. Entonces esto simplemente es algo que quiero resaltar porque para mí es súper notorio y la verdad es que me he puesto unas borracheras tremendas aquí en Australia porque es lo que se hace. De hecho una vez en Reddit leí que Sydney is the city that sleeps. O sea que todo cierra muy temprano y es verdad, lo he visto varias veces. Yo que soy una persona nocturna o que me gusta vivir todo mi día hasta las 10 de la noche en la calle a partir de las 4 ya no puedo hacer nada. Si hago una cita en algún lugar tiene que ser antes, los museos cierran temprano. Casi todo cierra temprano que no sean cines o bares. Entonces Sydney sí es the city that sleeps en mi opinión. No es malo ni bueno, simplemente es lo que es. A diferencia de Seúl, a diferencia de Nueva York, a diferencia de la Ciudad de México, Montreal es una de mis ciudades favoritas porque es un poco similar a la cultura mexicana en cuanto al café. Otra característica muy australiana de salir a tomar son las recovery parties y esto lo dice todo. Los australianos se curan la cruda con más alcohol. Es muy común que los bares, los restaurantes, etcétera, hagan un brunch en donde vas a ir a comer algo delicioso pero también vas a ir a tomar más. Incluso hay bottomless brunches, o sea brunch sin fondo y significa que vas al bar por dos horas a tomar de manera ilimitada, mimosas de manera ilimitada. Yo tuve mi primer bottomless brunch en Australia y nunca me había puesto tan pedo tan temprano en mi vida. Y así es Australia. Los australianos son súper amables y súper amigueros pero cuando están borrachos. Cuando están borrachos es súper común que te hagan la plática o que se acerquen a ti y cuando no lo están, no es tan común. Entonces el bar es como ese lugar en donde si tú quieres conocer australianos o quieres hacer amigos en Australia, ve al bar, tómate dos cervezas y vas a acabar teniendo muchos amigos. Siguiente punto, el slang. No solamente el acento sino las palabras que utilizan los australianos son muy difíciles de entender y me costó mucho trabajo poder comprender todo el slang. En realidad no es tanto que usen palabras extremadamente raras porque al menos conmigo que probablemente por ser extranjero no suelen hablar de una manera muy coloquial. Rara vez he tenido que preguntar qué significa tal palabra pero me ha costado mucho trabajo entender el acento para empezar y si buscas en Google algún video de slang australiano vas a poder aprender muchísimo más de lo que yo he aprendido hasta ahora. Pero lo que sí es un hecho es que los australianos son expertos en abreviar palabras y tengo una lista muy pequeña de las palabras que abrevian y lo voy a poner en pantalla, la versión completa y la versión abreviada. No me sé muchas, pero básicamente les encanta poner una I y una O al final de las palabras y cortarlas por la mitad. De Beresford, de Barrow, de Imperial, de Impi y así con todo lo que te imagines. El siguiente es el clima. Esto es específico de Sydney, pero quiero decir algo que ningún australiano se atreve a decir, ningún Sydneysider se atreve a decir. El clima de Sydney es horrible. Ahí está, lo he dicho. Esto no solamente pasa en Sydney, he escuchado a otras personas quejarse del clima de esas ciudades, pero literalmente ha habido días en donde las cuatro estaciones del año coinciden en un mismo día. Por las mañanas hace calor, por las tardes llueve, por las noches hace mucho viento, mucho frío, después al revés, empieza con frío, luego con calor, luego... Esto es muy normal en Sydney, pero no solamente eso, sino que nunca me imaginé que iba a morir de frío por seis meses seguidos en una ciudad como esta. En una ciudad donde no es famosa por sed fría como cualquier ciudad de Canadá, sino que al contrario, los Sydneysiders y los australianos en general creo yo que presumen que tienen uno de los mejores climas en el mundo. Y tú piensas en Australia y piensas en algo soleado, ¿no? Pues déjame decirte que esto no es verdad. Llevo ocho meses viviendo en Sydney y básicamente de abril a septiembre completitos han sido unos de los periodos más fríos de mi vida. El viento en Sydney, según me contaron... En realidad estoy un poco bromeando, pero es un poco... tiene un poco de sentido. Viene de la Antártica. De hecho fue un irlandés el que me contó eso. Me dijo, en Sydney hace tanto frío porque el viento viene de la Antártica. Yo soy irlandés y tengo mucho más frío aquí que en Irlanda. Y los australianos me dicen, ¿por qué tienes frío? Según él y según yo, se niegan a pensar que su ciudad es fría. Bueno, no es que se nieguen, pero tienen una habilidad sobrehumana de soportar el frío. Yo creo que tiene más que ver con presumir el cuerpo que otra cosa. Que se atreven a salir en short en temporadas frías, donde hay vientos horribles. Y en todos lados en Sydney, no importa donde estés, no importa donde te ocultes, el viento es lo más frío del mundo. Ya mejoró muchísimo, muchísimo ahora en octubre. Y vamos para la temporada de calor, por fin. Me sorprende mucho que por seis meses la temporada de calor no existe. Porque se nota cuánto lo disfrutan los australianos cuando sale el sol. Se van de inmediato a la playa. Pero justamente es eso. Apenas sale el calor y hace mucho calor. Entonces, son pocos días del año en donde hay un término medio entre mucho frío o mucho calor. Y yo creo que esto hace que en verdad Sydney tenga uno de los climas más feos que yo he experimentado. Y no me imagino, no quiero estar aquí cuando empiece el verano con calor intenso porque debe de ser insoportable. Y es una de las pocas cosas que realmente he sufrido mucho aquí en Sydney. La siguiente cosa más australiana de los australianos es el icono, por excelencia, de Australia. ¿Sabes cuál? The Opera House. No tengo mucho que decir más que no me canso de verla. Y trato de ir todos los días a el puerto de Sydney para poder decir, no puedo creer que estoy aquí. Siguiente punto, los pagos digitales. Sydney es una ciudad sumamente digital. No recuerdo la última vez que saqué dinero del cajero. Y solamente dos o tres veces desde que estoy aquí, en ocho meses, he tenido que pagar en efectivo porque no aceptaban pago con tarjeta. Esto es uno de los placeres más grandes que he tenido en Australia. Y voy a extrañar esto porque en ninguna otra parte del mundo me he sentido tan digital. Y no solamente eso, sino que pago con mi celular. Ya dejé de usar tarjetas desde hace mucho tiempo. No cargo mis tarjetas de crédito conmigo, sino que pago con dos clics. En Apple Pay y en todos lados, en la tienda, en la barbería, barbershop, en el bar, en el super, incluso en las máquinas de bebidas y de botanas. En el metro, en todos lados, puedes pagar con tu celular. Y es algo que quiero que ya simplemente en otros países porque es práctico a más no poder. Esto es todo lo que necesito en mi día para hacer cualquier cosa en Sydney. Para transportarme, para pagar, para trabajar. Y por último, la cultura de la no propina. Esto ya lo había mencionado anteriormente, pero no lo había podido explicar tanto. Y es que en Sydney no existe la propina. Y más que una cultura en donde no se deja propina, es una cultura del autoservicio. Y esto para alguien que le estresa a veces depender de alguien más, como a mí, es sumamente satisfactorio. Porque no necesitas pedirle a un cajero en el supermercado que te cobre. No necesitas hablarle al mesero que te traiga tal cosa. En el supermercado hay kioscos o cajas en donde tú vas pasando el código de barras y te vas cobrando tú mismo. Y vas depositando tus cosas en tu bolsa y pagas en ese momento. No hay nadie más, solamente hay un supervisor para que vigile, que nadie se robe nada. Y para que asista cuando tienes un problema. Pero nada más. Y en el bar, en el restaurante, tú tienes que pararte a ordenar. En vez de que venga un mesero a pedirte tu orden, tú te paras. Cuando estás listo, te paras, vas a la caja y le dices, quiero un apartment y quiero tal y tal y tal. Y pagas en ese momento, pagas antes de comer. Y eso me fascina porque yo lo último que quiero al ir a un restaurante y terminar de comer es pensar en que ahora tengo que pagar. Prefiero pagar antes y olvidarme de que gasté. Y no solamente eso, sino que cuando te vas, te da flojera decir, hey, la cuenta, me pasas la terminal, bla, bla, bla. Nada de eso existe aquí en Australia y me encanta. Y es por eso que no hay propina, aunque también tiene que ver, yo creo, con los buenos salarios, con el buen sueldo, con los buenos empleos. La gente gana lo que se merece con su trabajo. No importa cuál es el trabajo, no importa qué tipo de trabajo. Lo he visto y me doy cuenta, la gente está satisfecha con sus trabajos aquí en Australia. Y eso es muy raro, no importa el país. Y eso es muy raro, no importa qué tipo de trabajo. El próximo episodio de The Digital Nomad Show va a ser elegido por los miembros de Juan Coronado en Patreon. Así que no puedo decirles cuáles porque esta votación se está llevando a cabo ahora mismo. Si quieres votar, entonces ve a mi Patreon y vota por el tema que quieres que haga en el próximo episodio. Gracias por ver este episodio, suscríbete a mi canal y comenta parecido las 10 cosas más australianas de los australianos. Espero te hayas divertido y todas estas opiniones son mías a partir de lo que he vivido aquí en Australia. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!